¿Seguís pasando para ahí, papá? ¿Tienes que te lo ponga? ¿Tienes que te lo ponga en claro? Pero antes de empezar con el video de hoy, queremos decir algo súper importante, Yao. Sí. Estamos sorteando iPhone para un... ¡iPhone X! ¡5 iPhone X! ¿Qué tienen que hacer? Suscribirse a nuestros dos canales de YouTube, al de Kale y al de Viral. Seguirnos en nuestras 5 cuentas de Instagram. Compartir el video en todas sus redes sociales. Y activar las notificaciones, no se olviden que es muy importante. Y seguirnos a todos en Instagram. Sí, y seguirnos a todos en Instagram. Y seguirnos a todos en Instagram. Bueno, pero si quieren aumentar su probabilidad de ganar, ¿qué tienen que hacer? ¿Nos tienen que ir a dar like? Tienen que ir a nuestra última foto, darle like y seguir los pasos. Última foto de donde? De Instagram. ¡Continuemos con el video! ¡Chau! Bueno chicos, buenas tardes, días, noches. Mañanas, madrugadas a todos. No sé si están muy bienes. Para nosotros no, nos sacamos de bajar del avión. Estamos en un taxi repleto de equipaje. Tenemos también a Joaco, ahí detrás. Y... En el avión venimos hablando de si contarles esto o no. Pero bueno, hace tiempo decidimos cambiar nuestra imagen y... Que esto no sea más una farsa, ¿no? Yo te acuerdo con... O salimos a decir que era mentira. Porque nos da vergüenza. Pero la realidad es que llegamos acá a Buenos Aires y no tenemos casa. No tenemos donde quedarnos. La mansión era nuestra, era de un amigo. Era prestada. Y nada, ahora estamos yendo a la casa de un amigo que vamos a vivir con él un tiempo. Y nada, tiene solo un cuarto. Vamos a estar todos en un cuarto apretados. La gente lo va a ver porque se va a estar bloqueando todo. Exacto. Lo bueno es que va a ser como... Es un poco peor que Barracas. Pero nada, lo que importa es que estamos juntos y... Y sincerarnos con la gente, ¿no? Lo puedo decir. Pero vos, ¿qué decís? Yo creo que siempre estamos con la gente y que la gente nos apoye en estos momentos. Además, si alguien nos puede... O tiene alguna casita o algo más barato ahí para que Viral pueda... O sea, si alguien tiene alguna casa... Nos quiere ayudar. Ahora vamos a estar en la habitación. Una habitación muy humilde. Y bueno, solamente una casa que nos pueda alquilar. En Barracas entró gente nueva. No podemos, no hay espacio. Y nada. Ahora en breve van a poder ver el lugar que vamos. Y nada, espero que les guste. Es humilde, pero bueno. Estamos juntos. Lo que hace es importante es ser honesto con ustedes y... Y contarles la verdad. Pero... Ahora les contamos y les vamos mostrando, ¿no? Vamos a aloear todo. Se acabó la farsa. Se acabó la farsa. Muy lo que es verdad. Si, ¿no? Si. ¿Cómo hacemos? Es este corriente que tenemos. El baño queda en el segundo piso. Segundo piso abajo. Que es el baño del vecino en realidad. Pero estamos bien, yo no sé. Yo diría que ahí podés dormir vos, en ese sector. Lo que sigue es comprar colchón. O igual podemos tirar la ropa. Estaba pensando, podemos tirar la ropa por hoy. Porque hoy ya no había tiempo para comprar colchón. Claro. Ya es media tarde. ¿Hay luz igual para la casa? Sí. No hay luz igual para la casa porque no hay lugar. Si yo me acomodo acá, Fabri que se acomode acá. Y yo acá. Y vos ahí. O de última armamos una sola ropa, una sola cama extra size, ¿no? Claro. Y dormimos todos ahí. Listo. Lo que no tenemos de bojos viene ese enchufe para cargar y eso. El blog igual lo subiremos de barraca, ¿no? Sí, de barraca subimos todos. Yo creo que mirá, lo que tendríamos que hacer acá, o sea que es clave, yo con la notebook puedo editar algo. Yo tengo 100 en la batería, así que... Y si no le pidimos al vecino. Sí, en portería había un enchufe. Hay que ver ahí si no crees. Un enchufe y con eso le vamos. Lo que veo es que está bajo el techo. Fabri sale la cabeza. Chicos, es lo único malo que... Mirá, es como... Ojo con el material este, ¿qué? Cartón. Cartón plazo. Yo sé que no lo están entendiendo nada porque esto está al inicio del blog. Y nada, se le transportábamos, yo no aparecí hace unos 4 días en el canal. Ya vamos a explicar todo. Pero nada, por ahora le queremos contar la situación de Viral. Esta es la situación de Viral. Nos tiramos de millonarios y... Nos tiramos de millonarios y... Nos gastamos de plata. Chicos, ahorren. Cuando le vaya bien ahorren. El ahorro es la base de la fortuna. Todos tenían razón. Le mentimos. Ojalá se pareció. ¿Se escucha el sonido del vecino? Sí, ese del vecino. Bueno, no. No botea por lo menos. ¿Qué vamos a ver ahora? No sé bro. Y yo para mí tenés que tener dos opciones. ¿La piscina o la piscina? Ojalá. Ojalá. Hemos vuelto a la mansión. En realidad Viral no es millonario. No somos millonarios. Somos trabajadores. Y la van a ver todos los días hasta que Viral deje de hacer videos. Porque en realidad es de nosotros realmente. Así que nada. Es un poco para demostrarle a la gente escéptica. Porque siempre lo saben cuando me decían. No, le tiraron para el videoclip. Era una amiga la prestada. No, la mansión es nuestra. Vivimos acá. Y un poco como siempre para que sirva inspiración a que se puede. O sea, realmente cuando vivíamos en Barraca no vivíamos muy lejos de esto. No, pero pará. Yo dormía en un colchón. Y yo me acuerdo por Olivia. Y nunca me quejé. La idea sigue siendo inspirar. Inspirar a que esto se puede. Y siempre empezamos debajo. Y la base del éxito es trabajar. No hay otra cosa que trabajar. Y tenerlos ustedes del otro lado. Y también cuando viene todo esto. No perder las cosas de amistad. Los amigos, la familia. Con las cosas buenas toda la gente se va a acercar. Pero no hay que olvidarse las cosas que estén en las malas con ustedes. Y que es lo mismo. Puedes tener una casa linda y todo. Pero las cosas que sentís. En Barraca seremos felices también. Estamos reunidos todos. Cada vez que voy a Barraca me agarra un recuerdo hermoso. Y no está mal que... Y el barrio nos trataron siempre muy bien. Y lo bueno es como un avance, un crecimiento. Aparte gente viviendo en Barracas no es que nos fuimos y ya está. Y nos vivimos acá no. Vamos todos los días, está la fábrica ahí. Tenemos la ropa, tenemos a Daniel Mayer con el equipo ahí trabajando. Está todo completito. Barracas viene excelente. Es como la segunda casa viral. Tampoco es que nos fuimos de ahí. Pero bueno esto fue una broma para ustedes. Un poco para los escépticos. Y un poco para demostrar que sí se puede. Pero también hay que tener amor en la vida. Y disfrutar de las amistades y de las cosas personales. Y no solo de los materiales. Expliquemos. Porque no están entendiendo nadie. Que viral estaba en Mar del Plata. Después estaba acá. La gira de la costa ha terminado. De todas maneras. Si te recomiendo la cosa para aburrir la gente. Cambiamos de locación. Te parece perfecto. Si, nos movemos. 3,2,1. Y aparecimos acá. Que lindo no? Extrañamos esto. Extrañamos esto. La pileta no está en el mejor estado. Ahora vamos a explicar que pasa con la pileta también. Queremos que estén en la vida y que sepan todos nosotros. No solamente la parte de la novela. La idea es que sepan todos nosotros. Que sepan cada cosa, cada momento, cada detalle. Lo más realista posible sin que se aburren. Hay que mechar algo ahí. Bueno chicos, vamos a explicarle. Nos estamos quemando para la mierda. Tenemos un inconveniente muy grande. Va a estar bien en el final de este video. Me enteré. Casi nos agarramos los cachetazos. Alguien terminó golpeado y casi preso de viral. Hasta el final para ver lo que pasó. Queremos hacer una explicación. Estoy quemando pero para la mierda. Que pasa en febrero. La gente está extrañando lo que es barracas. Esos viejos momentos. Vamos a explicar un poco lo que nosotros vivimos. Lo vamos a explicar bien rápido. Para que no se aburran. Youtube 1.0 era el youtube donde la gente estaba sentada. En frente a la computadora y hacía videos. Youtube 2.0 fue el youtube dinámico. Que es el que todos vivimos. Y ahora se ven en youtube 3.0. Que es los que viven a trabajar desde el primer cuatrimestre del año. Que van a ver algo que les va a revolucionar la cabeza. No queremos vender más nada. Pero hay que esperar. Se vuelven los personajes. Esa es la gente que ustedes quieren ver. Nosotros queremos saber que ustedes están de acuerdo con esto. Y quien quiere que vuelva viral. Así que lo que vamos a hacer es leer todos los comentarios. Y mañana vamos a hacer una reacción a todos sus comentarios. Me gustó. Propongamos un reto. A los que tengan más likes comprometernos a traerlo de acá una semana. Por ejemplo. Capaz que extrañan a Mika. Capaz que extrañan a Cami. Si extrañan a Cami y la gente la elige. Queremos que ustedes se elijan. Quien quieren que viva en la casa con nosotros. Quien quieren que participe de los vlogs. Que sean más interactivos. Que sientan que ustedes son como un gran hermano acá. Hasta ahora está Fabri. Javi y yo. Javi. Fabri. Pato. Mati. Lo burro por último. Fabri y Mati. Los necesitamos para la edición. Son claves que van a estar viendo acá. Carlitos puede estar como un comodino. Él hace todas las escenas virales. Los flashback. A mi me gusta también. Tienen para elegir Ailu. Tienen para elegir Pato. Tienen para elegir Ailu. Tienen para elegir Delphi. Pato no estaba del principio. Tenemos el amante que estaba del principio. Pato queda afuera. Si quieren a Pato voten a Pato. Así que tienen para comentar. Ailu. Pato. Delphi. Fede. Mika. Cami. Brian Mayer. Cande. Tenemos a Kevin. Tenemos a Kande. Si quieren votar a Kande comenten la mascarita. Estamos abiertos a todos. El mascarita lo podemos traer realmente. El mascarita es un personaje de nosotros. Inventado por nosotros y guionado por nosotros. Mascarita 2.0. Si lo quieren también. Fede, Delphi. Vamos a ir trayendo los que ustedes voten más. Los que ustedes traigan más a vivir acá con nosotros. Ustedes van a elegir que personajes van a formar parte de esta hermosa familia. Ya que todo febrero se puede venir. No una novela. Realismo. Ya veo 3 mujeres, 5 hombres. Hace una locura chicos. Si quieren esto y están contentos y están con nosotros. Si no van a acompañar este principio de febrero. Denle like a este video. Si este video pasa los 80.000 likes. Quiere decir que realmente extrañan el viejo viral. Más personaje, más realismo. Así que lo vamos a volver a traer. Vamos a hacer algo un poquito entretenido y nos vamos a traspasar. ¿Para Fabri dónde está todo esto? Antes y es la protección de la torta de 2018 para Viral es que se viene un canal con producción cinematográfica. Vamos a pasar de ser vloggers, youtubers a producir contenido de cine. Me encanta. Con un equipo que estamos desarrollando de más de 10 personas. Con camarógrafos, maquilladores. Así que se viene Viral 3.0. Ustedes saben que Viral va avanzando. Esto es como el pacman. Viral se va comiendo todas y tac tac tac. Y en este momento es cuando el pacman agarra la fruta. Y se repalentea así. Ahora le vamos a explicar en otra locación qué pasó con Fabri. No se vayan que este vlog está tremendo. Y nos trasladamos a los columpios de la casa. Y justo acá está el lugar para el bebé gigante. Acá está el lugar esperándote. Pero no se va a explicar por qué Fabri no está acá. Así que te doy el trono. Pero yo no sé por qué Fabri está acá. La verdad es que Fabri está re casado. Bebé gigante está re casado pero para el carajo. Fabri se hace el que no pero está re casado. Ayer aparece la novia y un fan ya encontró quién es la novia. Te lo veo porque yo leo todos los comentarios. Un fan descubrió y lo comentó. Ver todo el video en cámara lenta de ayer para unir los puntos. Tienen que ir al minuto que va a aparecer acá. Yo vi que uno conectaba puntos de una chica que tenía unos championes adidas. Ustedes son re FBI en ese sentido. Los felicito a todos porque tienen una inteligencia zarpada. Muchas veces nos enteramos de cosas por ustedes. Son virales FBI. Me mostraban fotos que ella tenía locaciones. Nunca me bien imaginaba. Bebé gigante está con la novia pero viene mañana. Viene hoy de noche. ¿Y bebé gigante con novia? Javi ni vos tenés novia. Yo leí muchos comentarios. Se puede hacer algo. Si la gente la vota se hace. Esto es por votación. Si ustedes no votan no. Si me votan a Carlito traemos a Carlito. Le ponemos una peluca y lo ponemos novio para hack. Yo ya le conté esto en público. Él dijo que este año quiero dos cosas. La primera que no la puedo contar porque no me dejó. Y la segunda que quiero una novia. La gente pide cosas así saladas y pide una novia. Me parece bien que esté contento. Por eso es que no estamos enojados que se haya quedado con la novia. Igual like a este video. Puede ser que la traigamos a ver. No dejes de cuidar a las más importantes que son ustedes. Y darle amor a todos ustedes. Siempre es de quedarse ahí con los fans. Siempre está al pendiente. Siempre los fans primero y después las mujeres. Eso es regla clave en viral. ¿Qué te parece si nos trasladamos al muelle al lago? Para contarles algo mucho más interesante que esto acá. Vamos para el muelle entonces. En 3, 2, 1... De repente acá en el muelle. Con las nutrias. Con las nutrias. Chicos miren toda la caca que hay ahí. Todo eso de nutrias. Hola amor. ¿Estás acá? Eso blanco de las cacas a las nutrias. Pero eso no es caca. ¿Qué es? Es polvo. La gente quiere saber que pasa. La gente quiere saber que pasa. Porque no entiende nada del final de ayer. Porque ayer el final fue con una chica. Y no le explicamos nada. Aparecimos directamente en el auto. Porque si no las cosas quedan colgadas y después no entienden. ¿Qué es eso? No integrante de Viral. No integrante de Viral. No integrante de Viral. Después lo que pasó con Camila yo quedé dolido. Porque si obviamente que pensé que... ¿Vos sabés lo que hizo Camila? Sí, lo sé. Lo hizo una historia. Pareciendo que ella había estado... ¿Vos sabés Ailu? Camila hizo una historia donde parecía que ella había estado con un amigo. Estaba con un tipo. Tenía sexo con un tipo. Y yo lo puse en el vlog. Dije que mal es Camila. ¿Cómo va a ser eso? Y ella después explicó no. Había tachado un nombre que no era un loco. Era una amiga. Lo hizo para hacerme sentir mal. Claro. Como para generarte daño. Pero el problema es que realmente me hizo sentir mal. Yo una noche salí. Fabri me dio a tomar. Me presentaron a una chica. Esa chica que estaba con Patos también. Pero ya no entiendo nada. Vos estás siempre con la sexo. Con Patos tenemos los mismos gustos de mujeres. Y bueno está. Y bueno. Terminé tanto con una chica. Que fue algo de una noche. Que no se hace chicos. En realidad sí se hace. Todos tuvimos una persona una noche. Lo que nos hace es prometer algo que no es después. Eso no se hace. Pero bueno nada. Es algo despechado. Que eso sí no se hace. Y nada. O sea. Pido perdón a todos ustedes. Porque capaz que los decepcioné un poquito. Pero bueno. Si ustedes se ponen en mi lugar. Yo me sentí re mal. Porque supuestamente que al final estaba muy loco. Entonces estaba alcoholizado. Y bueno. Esa es la situación. Igual me parece que. Más allá de lo que se ve ustedes. Viral. Ustedes son seres humanos. Son personas. Tienen una vida. Más allá de todo. Más allá de que esto es su vida. Y bueno. Está bien. Todos cometemos errores. O sea. Está bien. Los errores aprenden. Son experiencias. ¿Qué pasa si Ailu no la vota a la gente? ¿Qué hacemos? Si la gente no la vota. Yo quería preguntar. ¿Qué pasa si la gente no te vota? Porque vos. O sea. Acá estamos muy lejos de todo. ¿Cómo van a hacer pasar la relación? Ah. Claro que sí. Incluso yo. Diría que si quiere. La gente puede votarnos a nosotros. Para sacarnos a nosotros. O sea. La casa tiene que ser lo que la gente quiere. Tal. Exacto. Un reality. Bueno. ¿Qué pasa si Ailu no queda? Me consigo. Viral te ayuda. Para que Ailu vuelva. Digamos que. Yo más allá de que estoy con vos. El 80% de mi tiempo y mi vida. Yo tengo mi. Mi departamento. Mi casa. Yo pago un alquiler. Yo lo mantengo sola. Eso sí. Pero por esa parte. Y bueno. No tenía problema. Me voy a mi casa. No. Eso sí. Pero como hacen. Porque acá está como a dos horas de todo. La distancia es muy complicada. Es difícil mantener una relación acá en Escobar. Es como estar en otro mundo. No. Digamos que nosotros. Antes de estar tipo posta de novios. Que salíamos. Y nos veíamos todo. Yo no acuerdo esa etapa. Era eso. Yo estaba en mi departamento. Él estaba acá. Y él. Me iba a buscar cuando yo salía de trabajar. Salíamos a comer. Terminaba el vlog. Capaz que a las 12 de la noche. Y yo lo esperaba para comer. Me acuerdo. Ya se iba en el auto. De una. De una de trabajo. A veces salía del show a las 5 de la mañana. Y yo me iba a buscar hasta el show. Y me venía mucho. Que caballero. El que quiere puede. Es así. Yo creo que no hay excusas. O sea. Las excusas es porque. Pero una cosa. No es por pinchar. No me gusta el bardo. Al principio cuando. Ahí está ese fuego. Y otra cosa cuando ya. Está de novio. Y ya. Pero yo. No hay excusas. Yo creo que los dos. Estuvimos relaciones largas. Los dos. Estuvimos relaciones de 4 años. Cada uno con una persona. Exacto. Sabemos los errores que se cometieron. Y creo que. Termina mal. Me roba 40 mil dólares. Pero bueno. Pero no te la mentes. Él también tuvo otras relaciones antes. Exacto. Me parece que los dos aprendimos un montón de relaciones anteriores. Cada uno sabe. Que hay errores que no tenés ganas de volver a cometer. Te pueden nombrar. No. Pero fue el cuento de madre. Ya quiere bardo. Todo el tipo era. Somos nosotros 3. Mati. Bueno. Quedan 6 cupos. Y 3 personajes nuevos. Algo así. O sea que la gente botea 3. 3 nuevos. Y lo vamos renovando. Algo así me imagino. Está buena la idea. Ahora bro te quiero preguntar a vos. O sea que esto es testimonio. Después de una relación larga. De can de todo. Lo primero que voy a hacer. Es tirarme al lado. Porque me estoy cagando de calor. Así que. Lo primero que voy a hacer es tirarme al lado. Ah un salto violento acá. No pasa de la ramela. ¿Cómo de ahí? No boludo. Ahí hay. Es tierra que hay ahí. Si. 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 Si es tierra en serio. Me picó una en un triaguay. Me picó esa bolada. No esza bolada. Todo zarpado. Está re linda la hueval. Es mejor que la pileta de casa. Michael Phelps un poroto. Cuál es el consejo que me dan de pareja. A toda la gente que lo vi. Yo para mi con Camila es linda pareja A la gente le encantan Cami tendrá que aprender a mediar Y no tener tanto celos por cosas que no existen Cuando estás en pareja eres una persona fiel Cami tiene que entender eso Camila vino muy creída A la gente no le gustó Yo antes era así Cuando llegué me di cuenta que para conectar con ustedes Hay que olvidarse del ego y ser un OR Y si ella logra hacer eso se van a venir los héroes Como Cami hay mejores personas Si no Cami va a hacer otra Me encantan los consejos de Jam Hacés linda que me dejan Cami y tenés que volver Pero si no también hay otra Ya está Aclaramos todo Todo aclarado Hay que ver si la gente lo vota Nuevos integrantes Vamos a aclarar un poco No quiero ser repetitivo Pero vamos a explicarle a Ilu y a la gente Porque queda un poco confuso Dale Ahora somos 4 viviendo en la casa fijo Fabri, Javi, Mati, Editor y Yao Somos los 4 originales De Viral Del principio Del vlog 0 Por eso es como que nos ganamos el derecho a arrancar Ustedes van a votar Primero entre la gente que ya hay La gente que ya hay Hay Lupato Todos Ex virales Todos Majarita Cande La realidad es que con Cande no hablamos Pero si la votan Vamos a tener que hablar A ver como hacer para traerla Calculo que con mil paredes zapatillas La traemos Cande A mi no Ella va a tener que venir a vivir Te van a elegir a vos Y puede ser que te elijan a ella también Te van a elegir a vos Te van a elegir a vos Te están desafiando Aguantas La gente tiene que votar Primero un personaje Cada cuanta gente vamos a meter personajes Para empezar Yo diría de meter 10 en total 10 en total Somos 4 Faltarían 6 De esos 6 Se elegiría 4 Que ya están Y dos personajes Que no existan Me gusta 4 y dos Pero a su vez Cuando compongamos el grupo de los 10 Que va a estar como el plantel armado Estare bueno que la gente vote Que se vaya uno Exacto Que rote Que rote Que rote Que rote Que no les guste a ustedes Que vaya cambiando Exactamente Que eso se viene próximamente Así que este es el panorama Para el 2017 Como dijimos Con mas producción Con mas iluminación Con todo mejorado Que no tengan miedo Porque pasa que cada vez Que los vlogs se suben Que nos ponemos todos A ver los comentarios Todo Todo Antes de dormir En vez de dormir Los comentarios Podemos dormir Aguanta Aguanta Leemos todo Nuestra vida es viral Son ustedes Así que nada chicos Capaz que hoy nos fue un vlog tan entretenido ¿Cuando vamos a meter la primera persona? Y yo diría que ya Mañana pasado Que hagamos todo rápido La gente está esperando ahí Entendiendo Entonces es que metemos una persona por día Puede ser una persona por día Una cada tres días Al vacino Una cada dos días Una cada dos días Cosa que en 20 días Ya tengamos los 10 personajes Listo ¿Les parece bien? Chicos Teníamos que ponernos a trabajar Te ven otro cumple 17 periodo Javi 18 periodo Chao Tenemos que trabajar Porque está bueno la gente que va a votar Pero tenemos que meter a dos nuevos Dos nuevas personas Dos nuevos mierdas Dos chicas Son muchos hombres Entonces Chicas manden su mail A javi.veral.team Dos chicas nuevas a Viral Para vivir Que puedan convivir con nosotros En una mansión en Escobar Ya no le vamos a explicar Que es estar en Viral Vivir en el mundo este Ya lo saben Hay 100 personas trabajando Para terminar el vlog de hoy Vamos a dejarlo con algo épico Que me pasó en la gira Que yo le dije que se lo iba a mostrar Es el final épico Pero antes de despedirnos Queremos recordarles que en Viral.tienda Están llenando todos los envíos al día Porque hay 10 personas trabajando Ahí en la casa Voy a hacer algo Porque como no dicen Fabric no estuvo y nada Y Fabric se encarga de la publicidad Voy a hacer una locura Solo por hoy Desde que se suba el video 24 horas Vamos a poner la gorra Con 20% de descuento Y envío gratuito Así que vayan a comprar su gorra En Viral.tienda ahora mismo Solo por 24 horas Recuerden que vamos a estar En Córdoba Va a aparecer el flyer acá En Carlos Paz También va a aparecer el flyer acá Y nuevamente en Carlos Paz Vamos a ir todo viral Con toda ropa viral La tienen que ir a obtener Y vamos a grabar para el vlog Así que bueno Javi Un gusto ver Un gusto Los dejamos con eso Y con el final Denle like al video Comenten que personaje les gusta Y nada Se termino acá el vlog Los dejo con el final Chao, cerra tomamos bro ¿Tienes que te lo ponga en claro? ¿Qué haces maleducado? ¿Qué haces maleducado? ¿Me vas a pegar? 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 Ahí no se puede pasar Ahí No me toque No me toque No me toque No me toque Ahí no se puede pasar Vos sos el que organizas ahí Vos sos Bueno, entonces ahí No se puede pasar 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 Gracias.